Un furgón de carabineros que participaba en un control policial se estrelló contra un poste de luz, toda vez que su conductor, al salir del furgón, no enganchó bien el vehículo. En su trayecto impactó este vehículo policial a un automóvil particular. Yo venía transitando, echando aquí por calle Los Alerses, cuando de repente veo que venían, venían, ¿cómo se llama?, persiguiendo a un joven que cayó ahí. Entonces venían dos furgones, uno venía allá y el otro paró acá, aquí está la frenada. Entonces salieron dos personas del furgón y dejaron los que estén enganchados al vehículo. Entonces yo venía allá y la caceta se quita, la caceta se quita delante, pero me va a pegar en la cola del auto. El furgón se fue a enterrar allá al final de calle, ¿cómo se llama esa calle? ¿Cómo se llama? ¿San Carlos? La avenida San Carlos, sí. Ahí se fue a enterrar en Chocó contra un poste.